Hola, saludos. En este ejercicio vamos a practicar la respiración consciente. Este ejercicio es muy similar al que hicimos anteriormente, que es la tensión consciente, pero en esta ocasión vamos a prestar la atención a nuestra respiración. Así que nuevamente, si se encuentra sentada, presta atención cómo su cuerpo se siente apoyado por la silla, la espalda, la espaldar, sus pies. Respire profundamente. Y una de las reglas básicas de este ejercicio es estar derecho, ¿ok? No tenemos que estar tensos, solamente derechitos. Y no es ninguna respiración en particular, ¿ok? Que vamos a estar practicando. Estar observando cómo nuestro cuerpo responde con cada inhalación y con la exhalación. Así que nos vamos a quedar aquí por varios respiros. Uno de los retos más importantes que enfrentamos al practicar este tipo de respiración es nuestra mente. Tenemos que aceptar que nuestra mente se va a distraer. Es lo que nuestra mente hace. Así que nuestro objetivo en este ejercicio es cualquier momento que usted observe, ¿verdad? Que se dé cuenta que su mente está distraída. Tráigala nuevamente a la respiración. La respiración es el ancla, ¿ok? Es la que nos va a mantener en aquí y ahora. Así que el reto de ahora es mantenernos un minuto solo concentrado en la respiración. Cerra los ojos, es opcional. 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 Observe lo que sea que esté observando en este momento. Este ejercicio igualmente lo puede hacer en incrementos de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Pero si lo único que usted puede hacer es 30 segundos, comience con esos 30 segundos. Así que no importa, no hay correcto o erróneo, usted comienza donde usted pueda y de ahí entonces continúa creando esa resistencia a permanecer tranquila, callada, en silencio.